El ángel de tu voz, nunca daño que enciende, desde el ángel, con tu brillante y tu asciende, a mi grande luz de tu voz, es más nada lo que tú quieres, desde el ángel, mirando a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Me pone como una moto. Pero antes voy a saludar a Cristo que está en el control, Cristo Santana. Gracias por estar ahí, Cristo. Y vamos a tener, ya lo hemos anunciado, vamos a tener a través de esta vía telemática que nos une a todos a Efecto Pasillo, a el gran Iván Torres, su vocalista. Me hubiera encantado tenerlos a los cuatro, ahí los vemos sonrientes. Y es que eso es sin duda lo que habla de ellos, ¿verdad? Esa sonrisa, esa buena energía, ese buen rollo. Y a mí me encanta poder charlar en este lunes con Iván, que ya lo tenemos ahí a través del Zoom. Iván, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien, encantadísima de saludarte. Igualmente, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, te escucho bien, Iván. Se te escucha súper bien y se te ve también muy bien. Me imagino que estás, por lo que veo en casita, ¿no? Espérate, porque es que yo, déjame decir que tengo unos auriculares por aquí, porque yo te escucho bajito. Sí, me escucho bien, pero te escucho bajito. Y como sabes, tengo la suerte de estar en el Zoom en un apartamento. ¡Guau! ¡Qué rico! Claro que sí. A ver si tienes... Yo no quiero tener la mano. Da igual, no te preocupes, te escucho, te escucho. Voy a cerrar un poquito la ventana y ya está, ¿vale? Vale, Iván. Bueno, que decía que nos encanta tenerte, porque además, efecto pasillo sinónimo de buen rollo. Me hubiera encantado tenerlas a los cuatro, pero contigo me va a bastar por ahora para poder hablar de esta nueva etapa, ¿verdad? De este nuevo momento y de esta celebración de estos 10 años que se dicen pronto de este aniversario del primer proyecto discográfico del grupo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué significa esto para ustedes, Iván? Pues mira, empezó el año con toda la ilusión del mundo, porque estos 10 años quisieron recuperar canciones, ¿no? De todos los discos las hemos ido reeditando. Como has podido ver, ¿no? Hicimos el Chacho otra vez, la hicimos con el cantante, bueno, con el cantante, con Pepe A, con los buquillos. Después sacamos Esquina de la Confusión con Diego de Funambulista, Si tú no estás con Daviotero, y otras más que vamos a ir sacando, son canciones que forman parte de nuestro repertorio, pero que no han sido singles. Entonces hemos decidido celebrar este décimo aniversario así, ¿no? Recuperando canciones que no fueran singles con amigos. Aparte, pues, teníamos una gira muy bonita, solamente pudimos hacer dos conciertos, porque luego llegó el confinamiento y todo el estado de alarma y toda la historia. Y dio un bus que Granada, y nos quedamos con ganas de hacer el resto de España, que era lo que nos faltaba. Pero bueno, lo hemos pospuesto a diciembre, así que esperamos poder seguir celebrando por toda España, y por supuesto aquí en las islas, este décimo aniversario. Y canciones inéditas como este, similares, que sacamos hace apenas dos meses, y que es una canción muy, muy bonita, y que bueno, ahí seguimos. Pues así hemos decidido celebrar, a ver si se nos permite seguir celebrando. Claro, la celebración además con amigos, con compañeros de la profesión, sin amigos parece que no hay celebración, ¿verdad? Sin amigos sin familia. Y además ya nombrabas a algunos de ellos, ¿no? A Daviotero, por ejemplo, a Yorlina también. La fiesta se vive mejor, ¿verdad? Con compañeros. Además que viven la música con la misma intensidad que la viven ustedes, ¿verdad? Claro, al final se expande, ¿no? El sentimiento de orgullo y de cariño que tenemos a nuestra música, a nuestras canciones. Como además nos recuerda, parece que esa nostalgia o ese cariño se acrecienta, y más cuando lo comparten. Así que bueno, encantadísimo de estar con esa gente, que además son buenísimas personas. Hacen crecer el buen rollo de la canción. Y es que además Efecto Pasillo nos ha dado grandes éxitos. Han llevado el nombre de Canarias por todos lados y forman parte ya, tienen el hueco ya inamovible en el panorama musical. Y esto, imagino, Iván, que es un orgullo, ¿no? Para ustedes. Que imagino que cuando empezaron no sabían hasta dónde iban a llegar. Porque nunca se sabe, ¿no? No, la verdad es que no, uno nunca lo sabe, ¿no? A ver, sabíamos que teníamos muchas ganas, teníamos muy claro que era algo muy serio para nosotros desde el comienzo, que teníamos muy claro que queríamos hacer canciones propias, pero bueno, de ahí a imaginarnos que íbamos a dar un salto exponencial, ¿no? Sobre todo después de aquella ruptura que hubo con Pan y Mantequilla, ¿no? En 2012. Eso era bastante impensable. Pero bueno, al final estamos ahí, seguimos con muchísima ilusión, seguimos haciendo canciones, seguimos creyendo en nuestro proyecto y disfrutando de cada momento. Ahora, bueno, ahora son 10 años más tarde, bueno, 10 años más tarde de nuestro primer disco, que antes del primer disco tuvimos 3 años, ensayando, tocando por todos lados. Así que bueno, yo creo que hay que seguir, nos hacemos mayores, pero eso nos disminuye la ilusión. Claro, los años pasan, y han pasado 10 años que pasan así volando, pero se nota, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más emocionante, Iván, de estos años? Imagino que hay un montón de cosas, pero seguro que te acuerdas de algún momento que digas, pues, eso me tocó la patata, ¿no? Bueno, ha habido varios momentos, como dices, hay muchas cosas súper importantes, yo qué sé, de las cosas más emocionantes que hemos vivido ha sido cuando hemos llegado a, cuando hemos preparado un concierto aquí, en Gran Canaria, y hemos vuelto después de estar girando por ahí y demás, y volver a casa, y recibir el cariño y la acogida de nuestra gente, ¿no? Esos fueron los conciertos que hicimos en el Alfredo Prado hace unos años, o en el Gran Canaria Arena, donde había 5.000 o 6.000 personas ahí viéndonos, que fue brutal, ¿no? Si no era gente de aquí, era nuestra gente, y sentirse querido en el sitio donde uno se ha guiado, eso es, la verdad que es indescriptible. Pues sí, eso tiene que ser una pasada, ¿verdad? Y ustedes son unos privilegiados por poderlo vivir. Iván, ¿y algún desafío que hayan superado, que hayan dicho, oye, pues esto, uff, esto se pone complicada la cosa, yo creo, no sé si será, por ejemplo, este COVID, ¿no? que estamos todos viviendo y que ha sido a lo general el mayor desafío que ven, que, bueno, que las cosas van saliendo, hay que tener precaución, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, no hay que bajar la guardia, pero no sé si ha habido algún desafío más anteriormente. Bueno, en este mundillo la verdad que todo va súper rápido, todo va, una canción, así como antes estábamos con un disco, o con una canción, y alargábamos meses o años con un disco, ahora va todo así, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos es ser una banda fiel a sí misma, al mismo tiempo que nos superamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ir a algo concreto. Después de Pan y Mantequilla, era muy difícil superar un, un, una ruptura como esa, porque de repente pasamos a ser un grupo súper popular, muy conocido, giramos por todos lados, y de repente, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Bueno, pues seguimos con No importa que llueva, y después el siguiente disco, ¿qué hacemos ahora? Para intentar no repetirnos y superarnos. Bueno, pues al final eso hay que ir superándose cada vez que hacemos una canción, cada vez que hacemos un disco, y yo creo que eso ha sido lo más, es lo más habitual, ¿no? Querer superarse, querer superar un, ya no un escollo, pero sí, sí es como, no quedarse atrás, superarse a ti mismo, ¿no? Y después lo del COVID, bueno, eso es un punto y aparte, esto ya es un tema que ya nos toca a todos, a todos, y sobre todo a la parte de la cultura y del ocio, es lo que, al final somos los últimos, en intentar salir adelante, en intentar recuperar la normalidad, así que no sé, vamos a ver, y ahora con todas las noticias que estamos recibiendo, de si hay rebrotes, de si cierran otra vez ciudades, de si otra vez se confinan, no sé cuánto. Qué complicado, ¿verdad, Iván? La verdad que estamos. Esto es muy delicado, como decíamos, y bueno, hay que cuidarse, y no hay que bajar la guardia. Los números hablan por sí solos, efecto pasiva, vamos, hace que unos números brillantes, más de 200 millones de visitas, ¿no? Y de views en YouTube, muchos resultados que imagino que, llenan de alegría al grupo, a las familias también, ¿no? El éxito, el compartir escenario con gente que, que probablemente admiraban, ¿no? Antes de ser populares, y no sé si hay algún nombre ahí, de alguna, de algún artista, con el que no hayan colaborado todavía, y lo tienen ahí como, esto lo tenemos que conseguir, no sé. Bueno, hemos conseguido, hemos tenido la suerte, coincidido con un mogollón de, de gente grande, de artistasos brutales, yo qué sé, ya te digo, a ver, soy muy malo en esto, porque siempre se me ocurren los mismos nombres, pero después cuando se acaba la entrevista, pienso, a ver, no le dije esto, no le dije el otro, pero esto es solo un ejemplo, ¿vale? De un sueño, de sueños que tenemos, pero se nos pasan por la cabeza, yo qué sé, hemos coincidido con Manuel Carrasco, hemos coincidido con Alejandro Sanz, hemos coincidido con Macaco, hemos coincidido con gente con la que a nosotros sería un sueño completo hacer una canción. Yo personalmente estuve camerino con camerino con alguien a quien yo admiro muchísimo desde hace muchos años, que es Manuel García, ¿no? El cantante de la banda que era el último de la fila, y entonces estar de ese camerino con camerino con él, se supuso para mí como, a ver, qué cerca, ¿no? y qué cerca y qué grande. Oye, yo tengo que decir y reconocer que me emocioné muchísimo con esa versión que han hecho de grita. Claro, Pau Danés es un artista que todos queríamos y queremos mucho, y que su partida, bueno, pues aunque por desgracia era esperada, pues no por ello duele menos, ¿verdad? Y esa versión es maravillosa, Iván, la verdad. ¿Cómo surgió? Sí, sí, pues mira, antes de que falleciera Pau, ya yo había pensado, bueno, ya le habíamos hablado unas cuantas veces en la banda y tal, a ver si hacíamos alguna versión, ¿no? De hacía tiempo ya, mucho antes de que se pusiera tan malito, tan, tan, tan malito, ya en su terminal. Pero nunca la íbamos a hacer, entonces un par de semanas antes, yo dije, si eres Pau Danés está muy malito, podríamos hacer algo en plan homenaje, solo para redes sociales, sin ninguna intención de nada, como una especie de homenaje, igual le llega y se alegra incluso y se siente orgulloso, ¿no? De eso. Pero nada, tampoco lo hicimos y fue cuando ya falleció, cuando ya nos pusimos firmes con la idea y se nos ocurrió llamar a todos estos amigos que al final han salido, ¿no? Toda esta gente que sin dudarlo ni un momento dijeron, me apunto, porque es muy querido, ¿no? Yo creo que su música ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro repertorio habitual de canciones, de estar por casa, como aquel que dice, y hacer una versión tan bonita y que haya llegado tanto la gente, es un orgullo, es un poco a partir de nosotros la idea, ¿no? Es muy guay haber tenido esa iniciativa y que la gente quisiera colaborar. Un gustazo enorme, y sobre todo, que la propia oficina de Poundé reposteara y nos felicitara personalmente, ¿sabes? Eso fue, es como, no es lo mismo, pero casi, casi es como si él mismo hubiera dicho, ole, gracias, ¿no? Y seguro, y seguro que lo dijo Iván, estoy convencida porque, bueno, porque cuando las cosas se hacen con amor, eso llega a todas partes. Y este es similar junto a Cincinnati, que además es un tema con sentido, con buena energía, como nos tienen ustedes acostumbrados. Imagino que también te da, te está dando a ti y a tus compañeros, muchas alegrías, ¿no? Pues sí, similares. Estaba preparada ya desde, desde noviembre, diciembre, y no sabíamos, estábamos ahí calculando lo típico, de las estrategias, de a ver cuándo, cuándo sí, cuándo no, cuadrarla con bandas, y toda la historia. Y casual, bueno, ahí llegó todo el tema del confinamiento y al final decidimos sacarlo, pues, un mes después de lo que íbamos a sacar. Una canción muy bonita, como dices, tiene mucha luz, tiene una letra, es una historia, que al final te van buscando, tiene un escribillo súper potente, que nos está dando muchas alegrías, muy, muy, muy bonita, se ha metido prácticamente, en todas las casas, en todas las radios, está dando muy buenos resultados, y una canción de la que estamos muy orgullosos, deseando ya hacerla en directo, porque claro, con todo esto, no la hemos podido hacer, todavía en directo, delante de público. Diciembre, ¿verdad? A ver si todo sale bien, y en diciembre pueden volver a las carreteras, ¿verdad? A los aviones, y a las ciudades, con total seguridad, esperemos que sí, Iván. Sí, esperemos que sí, de todas maneras, invito a los oyentes, a que estén al tanto, de las redes sociales, porque por ahí vamos comunicándolo todos, se están acercando conciertos, parece ser que, por ejemplo, dentro de un poquito, nos vamos a Poruña, vamos a estar en Madrid también, y puede ser que estemos en las islas, antes de diciembre, por eso les invito, a que visiten nuestra web, que es efectopasillo.com, y nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Efectopasillo, en todas las redes sociales, y ahí les informamos de todo, porque como la cosa va cambiando de un día para otro, pues mejor que estén al loro, y que nos sigan, y que se vengan, que ahora les necesitamos, nosotros hemos estado ahí, en las redes sociales, haciendo directos, tocando todo el rato, haciendo versiones, ahora esperamos que la gente venga, y nos apoye, ¿no? Pues sí, lo hemos hablado muchas veces aquí, en el programa, cómo nos han entretenido, cómo nos han sacado de esa rutina, los músicos, los artistas, en general, los cómicos, ¿verdad?, de la cultura, hemos, si sabíamos que era importante, ahora lo hemos valorado muchísimo más, y sí, se los tenemos que devolver con creces. Oye, yo estaba viendo que fueron los protagonistas de mi portada de reojo, no se ve muy bien desde aquí, me tendría que acercar, en la número 12, en el año 2015, que, bueno, me encanta, además, la guardamos con mucho cariño, porque, claro, aquí acababan casi, casi, de comenzar, ¿verdad?, con esa energía positiva, llevando Canarias por todo el mundo, la verdad. ¿de 2012 es eso? 2015 es esto. Ah, 2015, sí, claro, es que esa foto, esa foto fue de un shooting de fotos que hicimos en el Lanzarote para el disco Tiembra la Tierra, o sea, que tuvo que ser por ahí ya con el tercer disco, sí, sí. Pues sí, así que nada. Que bueno, oye, guárdame un ejemplar de eso, que yo no sé ni dónde lo habré metido. Guau, pues esto ya está muy, muy codiciado, eh, Iván, yo creo que esto ya, eh, si, si me queda esta, eh, es mucho, pero, claro, efecto pasillo, las revistas volaron, nunca mejor dicho, y sí, eh, yo creo que las imágenes, por, por cómo se ven, eran de, de Lanzarote, sí, qué maravilla. Bueno, pues tendremos que renovar entrevista, eh, también para la revista de Reojo, Iván, para terminar, que no te quiero quitar más tiempo, que tienes la suerte de estar en el sur, que seguro que hace un díazo espectacular, y tendrá ganitas de, de disfrutar del día. Mejor que ayer, porque ayer hace un calor horrible, hoy por lo menos corre una ligera brisita, así que, así que bueno. Mira, te iba a preguntar que cómo se ven, cómo se ven de aquí a 10 años más, porque claro, los años han pasado así rápido, ya hay un, yo sé que ahora con toda la incertidumbre que hay, tampoco hay que pensar mucho en el futuro, pero, o por lo menos, qué ilusión tienes, y cómo te gustaría estar dentro de 10 años más. Bueno, yo me veo, me veo muy viejo, dentro de 10 años me veo muy viejo. con menos pelo, Iván. Eso es difícil. Menos pelo es difícil ya. Mira, yo espero dentro de 10 años estar sano, y poder seguir bailando y cantando sobre los escenarios. La verdad que cuando vemos artistas por ahí que siguen con 50, 60, hasta con 70 años dándolo todo sobre el escenario, yo los veo y digo, ¡guau! Me parece brutal. Entonces yo me veo así, yo me veo como un pureta marchoso, estando sobre el escenario, cantando buen rollo, y bailando lo que pueda, lo que mis articulaciones me permitan. Y nada, y seguir, seguir haciendo música, seguir haciendo canciones, junto a Nau, Javi y Arturo, y que esto dé para muchísimo, para muchísimo, porque la música es lo que nos da la vida. Pues ahí estaremos nosotros, si Dios quiere, para seguir disfrutándola. Iván, un abrazo enorme, otro para tus compañeros, y ojalá pronto los pueda tener. Aquí hay, mira, por casualidad o no, hay cuatro sillas más. Entonces, me encantaría tenerles para ahí, por diciembre más o menos. Ah, pues mira, perfecto. Además, tiene la batería electrónica preparada, o sea, Javi le va a venir perfecto. Pues sí, aquí está preparada, del señor Uche, de mi padre. Oye, Iván, un abrazo enorme, cuídate, disfruta. Un abrazo. Gracias, besito, chao. Pues sí, qué maravilla, efecto pasillo con esos similares, que están pegando fuerte de nuevo. Él nos invitaba a todos a su página web, también en redes, ya saben que los pueden seguir. Nos vamos a publicidad, y yo regreso enseguida, que me va a acompañar la psicóloga Noelia Valladolid. No se vayan. Centros de Estudios Kuma, comienzo de nuevos grupos para la preparación de oposiciones. Además, con nuestro método Kuma, podrás prepararte varias oposiciones a la vez, cercano y efectivo. Y es que en Kuma, nos apasiona acompañarte y asesorarte durante todo el proceso. Administrativos y auxiliares administrativo del Estado. Administrativos y auxiliares administrativo de la comunidad autónoma. Auxiliares de enfermería. Celador. Auxiliar administrativo del Servicio Canario de Salud. Auxilio judicial y tramitación procesal. Cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Encuéntranos en la calle Juan de Quesada número 1, Las Palmas de Gran Canaria. Centro de Estudios Kuma. Teléfono 928 315 335. Síguenos en Instagram y Facebook. Adela Sarmiento te hace más sencillo el camino hacia tus objetivos de salud y belleza. Porque dispone de los siguientes servicios. Dietas personalizadas. Tratamientos corporales. Tratamientos faciales. Láser de diodo. Fisioterapia. Para que te sientas bien por dentro y por fuera. Con total confianza. Adela Sarmiento te atenderá. Tanto online como de forma presencial. Infórmate en el teléfono 696 08 41 20. Adela Sarmiento. Centro de Dietética y Estética. Porque la belleza empieza en el interior. Es hora de despertar. Fórmate en Canarias con un grupo internacional de especialistas en gestión del cambio. Despierta con un clic. Creantum. Certificación internacional de experto en coaching personal y para pymes. Avalado por la International Coats Federation y por la Asociación Española de Coaching. Infórmate en el 601 423 053 o a través de nuestras redes. Despierta con un clic. El gabinete de orientación y formación Paul Bolaños nace con la misión de dar apoyo y ayuda a las familias. Mejoramos la vida de personas que sin importar su género atraviesen circunstancias y situaciones difíciles. Por ejemplo, en sus relaciones socio afectivas, en las familias, por conflictos en pareja. También en casos de violencia, en toda la extensión de la palabra. Encontrarás en nosotros el apoyo y asesoramiento que necesitas, tanto personal como jurídico. Contamos con un amplio equipo de profesionales para ello. Gabinete de orientación y formación Paul Bolaños. Damos formaciones, talleres dinámicos y charlas de diferente índole. www.gabinetedeorientacionpolvolanos.com Con total confianza. Contacta con nosotros en el 609 016 070. Puede seguirnos en las redes sociales. ¡Bailar! En la Academia de Baile Sabor Patí. Aprenderás todos los estilos salsa, bachata y kizomba. Nivel básico e intermedio, con el profesor Fabián Rodríguez. No pierdas esta oportunidad de aprender los ritmos que están de moda. Sabor Patí. Estamos en calle República Argentina 92, en Planeta Bambini, Carrizal. Infórmate en el teléfono 671 47 39 32. Búscanos en Facebook. Sabor Patí. Ferretería San Gregorio se adecua a la nueva situación que todos estamos viviendo y sigue trabajando para ti con total seguridad y confianza. ¿Quieres aprovechar el tiempo en casa para hacer una pequeña obra? ¿Tienes una avería y necesitas material? Llama al 928 69 49 29 y te llevan el pedido a domicilio. Ferretería San Gregorio, cerca de ti en los momentos buenos y no tan buenos. Como ha hecho desde hace más de 50 años. Hola, soy Marta Talavera. No has escuchado hablar en PCL Radio sobre comunicación psicoafectiva. Háblame de ti, es mi forma de conocerte. Como profesionales, seres sociales e individuos independientes, lo que sientes, piensas y comunicas dicen mucho de ti, de tu empresa y marca. Pon en valor tu comunicación y relaciones. Cambia el paradigma. Marta Talavera, asesoría de comunicación. Periodismo de marca. ¿Comida rápida saludable? Sí, con Natural Burger es una realidad. Además de hamburguesas sanas y deliciosas, disponen para ti de infinidad de batidos y tumos naturales en su carta. Almuerzos y cenas para toda la familia, con mucho sabor y de forma natural. Porque con Natural Burger, el cuidarse no está reñido con el disfrute. Natural Burger. Estamos en calle Francisco Gourier 113, en Triana, calle Doctor Melián 39, en La Barranquera, Telde. Y recuerda que disponemos de servicio a domicilio. Síguenos en las redes. Y ahora disfruta al aire libre y con total seguridad en nuestras terrazas de Telde y Triana. Natural Burger. Deliciosamente natural. Sientes angustia, tristeza, ansiedad, miedo, falta de autoestima. ¿Tienes dificultades con tu pareja y has perdido la confianza en ti? Bienestar está a un paso. Atrévete a darlo. Noelia Valladolid, mypsicóloga.es. Con más de 20 años de experiencia ayudando a personas a crecer. Terapia presencial y online en las palmas de Gran Canaria. En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol. Variedad de tés y roibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano. Y para que tus días sean diferentes, ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out, un oasis de sensaciones. En la calle Picachos 33, junto a la plaza del Mercado Viejo, San Gregorio. Lo estabas deseando, y nosotros también. Restaurante La Cofradía de Taliarte te espera con las medidas sanitarias por COVID-19 necesarias. Porque tu bienestar y disfrute es nuestra prioridad. Adaptamos nuestra terraza para ti y los tuyos. Imprescindible reserva en el 928 13 43 87. Frente al mar de Taliarte, como siempre, con el mejor pescado fresco de la zona. Te esperamos. Restaurante La Cofradía de Taliarte. ¡Gracias! 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 Continuamos. Dos minutos pasan de las doce y media. Oye, por cierto, Que este programa se repite esta noche a las 9 a través de la 87.6 FM que va a estar subida en las redes, en el canal de YouTube. Estamos en directo en el Facebook con esa entrevista, Iván, de efecto pasillo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué buena energía. Y ahora me acompaña otra grandísima mujer con también muy buena energía. Noelia Valladolid, buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Bueno, yo encantadísima de estar contigo de nuevo. Pues imagínate yo, vamos. Y además, como efecto pasillo, Iván, que ha sido el protagonista de hoy, de este primer momento de Canares de Reojo, nos ha dado muy buena energía. Tú no vas a ser menos, ¿eh? Guau, ¿de qué vamos a hablar, Carolina? De la amistad. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Qué bonito, qué bonito. Y qué poco espacio le damos o se da para hablar de la amistad. Porque siempre estamos, que si la relación es de pareja, que si la familia, pero ¿qué pasa con la amistad? Pues sí. Y lo importante que son los buenos amigos, ¿verdad? Esas personas que siempre están ahí cuando tropiezas. Cuando nos tienen que recoger los pedacitos rotos, ¿verdad? Pues sí. Siempre hay un amigo ahí, ¿no? Que te sostiene. Como dice la canción, siempre hay un amigo ahí, ¿cómo era? La del Toy Story, ¿no? Ah, no, hay un amigo. Ahí no me sale ahora, pero sí siempre hay una… No, Elia, que tú tienes niños pequeños, por favor. Ya, pero ya se me ha olvidado. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en ti. En ti. O en mí. No lo sé, en mí. Bueno, en nosotras hay unas buenas amigas también, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿qué es la amistad? Buena pregunta. La amistad es una relación afectiva, ¿vale? Entre dos personas. Suele ser una relación de confianza, ¿vale? Y de unión. Donde se suele compartir, bueno, pues unos proyectos comunes y normalmente se comparte una visión de la vida, ¿no? Y esto une a las personas. Fijaros la diferencia también entre lo que es una relación de amistad o las relaciones familiares, ¿vale? Las relaciones familiares nos vienen dadas, no las elegimos. La amistad sí. Sí. Tiene esa peculiaridad de que se puede elegir. De ahí ese dicho, ¿no? Que los amigos son la familia que se elige, ¿no? Exactamente. Y dicen mucho de a quién elegimos, ¿no? Y luego, con respecto a la relación de pareja, lo que también diferencia a esa relación es que no se pide exclusivamente. Porque en la relación de pareja, algo que marca ese vínculo es que se requiere exclusividad. Sin embargo, en la relación de amistad, ¿no? Yo puedo compartirte sin ningún problema con otras personas, ¿no? Y eso es clave en la relación de amistad porque nos relaja muchísimo. De ahí, pues, que se crean, ¿verdad? Muchos círculos de amistades nuevas porque si tú y yo somos amigas, yo tengo mi grupo de amigos y yo te presento a mis amigas, tú amplías también tu círculo. Y en la relación puedes tú también hacerte amigo, lo que no puedes hacerte es pareja de mi pareja. No debería. No se debería. No se debería, pero estas cosas pasan también, ¿eh? Sí, sí, el poliamor, ¿no? Bueno, entonces, estos conceptos son claves, ¿no? La eliges y por otro lado no exiges una exclusividad. Y la hace diferente esta relación que se crea. También hay que tener en cuenta que a lo largo del desarrollo del ser humano, ¿vale?, las intenciones, ¿no? Y la relación de amistad se va modificando en base a nuestro desarrollo propio, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la vida, ¿no? Desde los dos a los seis añitos, los niños busc son, bueno, establecen unas relaciones de amistad muy egocéntricas, muy centrado en mí, ¿no? Lo típico que están en el parque jugando y eres mi amiguito mientras estás ahí jugando conmigo. Con el coche o con el tobogán o lo que sea. En el momento que los niños salen del parque, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Y son más los padres los que ejercen el rol de convocar esas amistades. Luego ya de los seis a los doce años es más una amistad de tipo colaborativa, ¿no? Los niños ya empieza a iniciarse esa, o se empieza a asemejar a lo que es la amistad adulta. Buscan sentirse bien con esos amiguitos, ¿vale? Y tiene que ver más con las necesidades y demandas que tienen entre ellos. Y de esta época, de los seis a los doce años, se puede incluso mantener amistades, ¿no? Ya a lo largo del tiempo. Luego viene la adolescencia, fundamental. Aquí las amistades son el soporte del adolescente, ¿vale? Y el quebradero de cabeza, muchas veces, de los padres. Claro. Porque puede dirigir y puede influenciar, ¿vale? Y determinar el curso también del adolescente, ¿no? Además, los adolescentes tienen esa necesidad, ¿no? De formar parte de algo, ¿no? Claro, claro. Entran en una fase, hasta ahora los padres serán su soporte, ¿no? Su guía, su identidad. ¿Qué ocurre? Llegan a la adolescencia, hay una especie como necesito separarme de vosotros, de papá y mamá, para crear mi propia identidad como individuo. ¿Y dónde busco el soporte? En mis amigos. Y a partir de los amigos van a ir creando esa propia identidad. Por eso es fundamental el tipo de amistades que establece el adolescente, ¿vale? Y a los peligros a los que puede estar expuesto en ese grupo de amigos. Y se convierten en los pilares del adolescente, ¿vale? Incluso llegan a ser más importantes, ¿no? O el sentimiento de mayor importancia, ¿no? Para ellos que los propios padres, muchas veces. Luego, también hay una época donde la amistad sufre en muchas ocasiones, ¿no? No se puede generalizar, pero sí puede atravesar una especie de crisis, que es la época de crianza de los hijos. De los 30 a los 45 años, donde tú ya estableces una pareja sólida, estable, ¿no? Pareces el que necesitas menos de esos amigos porque estás en pareja e inviertes más tiempo en la pareja. Cuando vienen los niños, tienes que invertir tu tiempo en esos niños, con lo cual no queda tanto espacio para las amistades. Y aquí se puede vivir una especie de crisis muchísimas veces, ¿no? Donde reclamamos porque es que ya no está disponible. Y sobre todo cuando tus amigos tienen pareja e hijos y tú te has quedado sin, ¿no? Es como, claro, es que todos tienen pareja, niños, ¿y yo ahora qué hago? También es un momento para ese que se queda atrás, ¿no? En ese proyecto de familia, el reestructurar su sistema de amistades. Tiene que crear nuevas amistades que tengan que ver con el momento que está viviendo. Y se puede perfectamente hacer, ¿eh? Por supuesto, claro que sí. Así que todas las personas que nos estén escuchando y estén pasando por ese momento, hay que buscar esos nuevos círculos, ¿verdad? Aparte que hay millones de posibilidades, ¿no? Hay millones de personas, siempre va a haber gente que comparta nuestras situaciones, nuestras vivencias, con lo cual se trata de reorientar y buscar, ¿no? Nuevos amigos, nuevas personas que compartan ese proyecto, ese estado en el que estoy yo, ¿no? Claro. Que sean afines, ¿verdad? Porque es verdad que puedes conocer muchas personas, pero a lo mejor no tienes afinidad y eso al final, pues... También en esta época, claro, sobre alrededor de los 45, cuando ya los niños empiezan a entrar en la adolescencia, ¿qué ocurre? Que los niños se olvidan de ti. Con lo cual es un periodo muy bonito para volver a recuperar todas esas amistades con las que no tuviste tiempo porque estabas ocupada, ¿no? Con el proyecto familiar. Es un momento muy adecuado para empezar a trabajar, a recuperar esas amistades. Que quizás, no sé, Noelia, pero no debería de pasar así, ¿verdad? Porque siempre debemos tener ese momento, ¿verdad? Cuidar a las amistades para que no tengamos que recuperarlas. Sí, pero es cierto que un proyecto familiar implica y demanda mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, también hay que entender y comprender este proceso, ¿no? Porque puede crear... Yo en consulta he visto muchas decepciones, muchas desilusiones, ¿no? Muchas que tienen que ver con esto, pero claro, el otro está ocupado en un área de su vida que demanda mucho, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues al final hay que priorizar, ¿no? No se puede estar en todo. La familia, la pareja, el trabajo, muchas veces coincide con el proceso de enfermedad de los padres, de los abuelos. Es decir, que se pueden... Es una época en la que hay demasiadas, ¿no? Demasiados factores activos que pueden limitar, ¿no? Claro. El trabajo con las amistades. Bueno. Vale. Hemos conocido esos tipos de amistades. ¿Nos quedan algunas? Sí, nos queda una que a mí me encanta, que es las amistades en la tercera edad. ¡Ay! Qué bonito. A mí me encanta ver en la playa cuando veo ese grupo de mujeres ahí sentadas, ¿no? En sus sillas, en la playa, las señoras ahí hablando, chascarreando entre ellas. O ves el grupete de mayores, ¿no? Que están ahí jugando a las palas o van caminando por la orilla, ¿no? Y qué bonito también, ¿no? La amistad en esa época de la vida que muchas veces coincide con la pérdida de tu pareja, ¿no? Y verles, ¿no? Cómo reinician, cómo se sirven de apoyo unos a otros, ¿no? Pues sí. Porque orientan muchas veces, pues bueno, todo su soporte en los nietos o en los hijos, pero qué importante también a esta edad, ¿no? Es tener buenos amigos que te lleven a la alegría. Y que se van de crucero, ¿verdad? Claro, 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 y lo que disfrutan, ¿no? Es como un volver a vivir una adolescencia, pero con otra mirada, desde la experiencia, desde un cuerpo más cansado, ¿no? Pero esa época es muy bonita también, muy importante el tema de la amistad. Pues qué maravilla conocer estos tipos de amistad, ¿verdad? Porque es verdad que sabemos todos lo que es la amistad, lo que implica, pero la visión, ¿no? De una experta, de una especialista nos lo aclara mejor, ¿verdad? Oye, amistad. Cuando decimos amigos, hay también un término que se utiliza mucho, Noelia, que es amigos con derecho. ¿Qué tipo de amistad es, Dios mío? A ver, dentro de la amistad hay varios tipos de amistades, ¿vale? Está la amistad que es utilitaria, la utilizas, ¿no? Utilizas en base a un objetivo. Es un objetivo que se comparte, por ejemplo, esto es muy típico cuando te haces amigas del cole de tus hijos, ¿no? Cuando son pequeñitos, que quedáis en el parque, bueno, pues realmente hay un objetivo. Un objetivo común que es que los niños estén entretenidos y normalmente cuando crecen los niños, pues estas amistades, hay algunas que perduran, ¿vale? Pero en general tienden a desaparecer porque no es que yo soy afín a ti, sino buscamos un objetivo que es entretener a los niños. Luego están las amistades con un objetivo basado en el placer, pasárnoslo bien, divertirnos, ¿no? Los amigos de copas, ¿no? De noche, los amigos del gimnasio, que compartes algún tipo de actividad de ocio y de bienestar. De caminatas y de senderismo, ¿verdad? Sí, los amigos con derecho a roce yo creo que están entre ambos, ¿no? Entre el que utilizas y sacas un objetivo, ¿no? Tenéis un objetivo común, que es el placer del sexo, ¿vale? Y luego también, bueno, pues se une esa parte placentera de diversión, ¿no? Y esto funciona, y hay muchos amigos con derecho a roce. ¿Cuándo ya deja de ser un amigo con derecho a roce? Yo creo que cuando entra ya el factor exclusividad. Puedo ser amigo con derecho a roce, mientras que a mí me da igual que haya más o que haya menos. Pero en el momento que yo ya quiero que tú seas exclusivo, cuando ya uno desea que el otro sea exclusivo, ahí ya es cuando la relación se va a romper y va a pasar a ser una relación amorosa, ¿vale? Deja de ser amistad, ¿no? Bueno, puede pasar a relación amorosa o puede que no, ¿no? O puede romperse. Claro. O puede quedarse como está. Es decir, ¿no? Depende. Interesante. Sí, interesante. Y luego otro tipo también de amistad, que es la más bonita, es la relación, el mejor amigo. El amigo del alma, ¿no? Con el que compartes una intimidad, unos secretos, con el que sabes que va a estar ahí en lo bueno y en lo malo. ¿Vale? Aristóteles decía que la amistad era lo más importante en la vida, fíjate. Y que solamente las personas virtuosas son aquellas que podían tener este estilo de amistad, el amor, el amigo verdadero, ¿no? ¿Virtuosas, por qué? Pues porque este tipo de amistad requiere de muchas virtudes. Requiere de bondad, de cooperación, de sacrificio, de estar en lo bueno y en lo malo. De presencia, de estar ahí cuando el otro me necesita, de esa llamada, ¿no? De ese mantener el contacto. Y para él, bueno, pues no todo tipo de personas podían mantener estas características. No todo el mundo tenía habilidades para poder desarrollar amigos de verdad, ¿no? Y creo que mucho tiene razón, ¿no? Requiere un esfuerzo, requiere un estar que no todo el mundo tiene la capacidad. Bueno, pues las amistades, qué importantes son. Lo decíamos al principio, ¿verdad, Noelia? Quien tiene un buen amigo, pues tiene ese apoyo. Un tesoro. Y tiene tesoros. Y los que tenemos la suerte de tener más de uno, más de dos y más de tres, esto ya es... Ahí se me olvida uno, los amigos virtuales. Sí, porque vamos, ya desde antaño, ¿eh? Porque antes eran amigos de cartas y yo tengo una caja llena de cartas de cuando era una pibita. No sé lo que estoy diciendo, pero cuando lo era más. Y me escribía cartas. Fíjate, yo también me escribía cartas con mis amigas. Me acuerdo una que se fue a Palma de Mallorca y yo era muy pequeña. Bueno, tendría igual diez años o sí, que se fue a Palma de Mallorca y nos tirábamos todas las semanas mandándonos cartas, ¿no? Qué bonito, sí, igual que yo. Pues sí, ahora ya, las cartas no, ahora son los WhatsApp, los mail y los like. Y los like en el Instagram, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y la posibilidad, también yo creo que hay que diferenciar entre el amigo en redes del contacto en redes. Yo creo que son cosas completamente diferentes. Y también lo que ha venido a aportar, ¿no? Por ejemplo, el Facebook, todo este tipo de aplicaciones, es el poder mantener relaciones de amistad que por la distancia quizás o por el ajetreo de la vida no se mantendrían de otra manera. Sin embargo, por medio de las redes, ¿no? Podemos mantener, podemos saber del otro con mucha más facilidad, ¿no? Al golpe de un tic puedes ver todo eso que le está pasando al otro, ¿no? Hacer un seguimiento, ¿no? Oye, cuántas veces, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me encuentro una amiga de hace un montón de años y me dice, ¡ay, menos mal que tenemos Facebook! Y por eso sé de ti. Claro. Y es verdad, porque... De otra manera se perdería. Cada uno tiene su vida y a veces es complicado. Y de ahí, pues, sabes un poco cómo está. Claro, claro, porque, no sé, por un mínimo que tengas 150 amigos conocidos, ¿no? Que son algo más que contactos. Claro, tú ponte a seguir a 150 amigos. No tienes tiempo. Y por una amistad que pueda nacer, nacer, no mantenerse, sino nacer a través de las redes, ¿quién sabe, no, Elia? También. De ahí puede aparecer el amor. También, claro que sí. Y aparece también. Aparece. Y muchas veces lo que se inicia como una amistad, ¿no? Con el tiempo pasa a ser una relación amorosa. Es decir, que esto puede ocurrir también. Oye, que para eso hay muchas aplicaciones también, ¿verdad? Bueno, ahora está al orden del día, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo en el nuevo procedimiento para conocer y tener pareja, ¿no? Y más ahora en épocas de confinamiento. Confinamiento, vamos, estaban, que echaban humo las aplicaciones. Pues sí. Claro que sí. Y nacen, perdón, nacen relaciones muy bonitas también. Yo tengo amigas que conocieron a su pareja a través de una página de esta, de contacto. De las redes, claro que sí. Posibilidades todas, ¿no? Que hay muchos tabús, ¿no? Sobre esto. Bueno, es muy nuevo también. Es muy nuevo. Yo creo que quizás las generaciones anteriores, ¿no? Lo tienen muchísimo más integrado. Y para ellos va a ser por lo que era para nosotros el ligar en un bar de copas, ¿no? O sea... Yo me acuerdo que en mi época existía Terra, el chat de Terra. Que era un chat nada más. Y ahí así es amistad. Claro, claro, claro. Pero esto es cuestión de generaciones, ¿no? Yo con 20 años no teníamos ninguna opción. O sea, la única forma de ligar era el contacto real, ¿no? No existía todavía esto. Y bueno, pues a medida que va evolucionando, lo vas integrando, lo vas haciendo como algo normal, ¿no? Lo vas normalizando. Tenemos que dedicarle un programa al tema Internet, ¿verdad? Sí. Que, bueno, hay que darle un buen uso para, sobre todo, los más jóvenes, ¿verdad, Noelia? Sí, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque es como todo. Son herramientas muy útiles que nos pueden aportar mucho. Pero, ojo, también pueden ser muy peligrosas y hacer mucho daño. Sí. ¿No? La cara buena y mala de... Sí. También que pasan muchas cosas malas, pero es verdad que, claro, en las redes se vende una vida muchas veces muy perfecta. Y eso crea inseguridades y crea, pues, depresión incluso en muchas personas jóvenes, ¿verdad? Sobre todo chicas. Claro. Cuerpos perfectos, parejas perfectas. Sí, es como solo con esa imagen perfecta me van a querer, me van a dar el like, ¿no? Y cuando la vida real es otra. Entonces, no entrar en ese juego del que es tan difícil no entrar para los adolescentes, además, porque es que ya desde que son adolescentes entran en esa rueda, ¿no? Mi padre estaba preocupado ayer porque me decía... Le mandé un pantallazo de una foto que había puesto mi hermano Héctor, que tiene 15 años, recién cumplido. Y me dice... Y le mandó, ¡ay, mira, papi, qué bonito lo que puso! Porque además era en referencia a él. Y como mi padre no tiene Instagram, digo, se lo voy a enseñar para que vea la demostración de amor que le ha puesto su hijo. Y me dice, me contesta, sí, muy bonito, pero... Le digo, papi, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no...? Es que no me gusta que tenga Instagram. Le digo, papá, tu hijo tiene 15 años. Es inevitable. Es inevitable. Ya el momento en el que estamos es inevitable. Y el raro sería que no lo tuviera. Y al final, y el raro es él si no se lo abre. Que al final queda excluido. Queda excluido. Porque todo funciona por redes. Entonces, bueno, yo creo que es la lucha de muchos padres de querer apartarles, ¿no? De eso. Pero claro, apartándoles de todo lo que tiene que ver con la tecnología, les estás excluyendo. Oye, que ha entrado con 15 años y que realmente eso ya es un logro. Bueno, eso ya es. Entre más tarde lo hagan, mucho mejor. No, más capacidad tienen ellos de poder gestionarlo, ¿no? Porque tienen más criterio, lógicamente. Con lo cual, cuanto más tarde entren, pues más posibilidad de que no sea ningún inconveniente o que puedan sufrir en ese área. Noelia estaba pensando que te estás librando porque los tíos a veces son muy pequeños, ¿verdad? ¿Los qué? Los tíos, tu teque. Ah, bueno, el mayor ya empieza, ¿eh? ¿Sí? Ya empieza a demandarlo. Claro. Empieza a demandarlo. ¿Qué edad tiene? A partir 11. Con lo cual ya es mami. El teléfono, el móvil, el... El TikTok, ¿verdad? Están todos los niños y los jovencitos con el TikTok y, claro, si no lo hacen... Hay una parte que tienes que aceptarlo porque si no se... quedan excluidos. Entonces, al final, tienes que entrar aunque tú estés ahí agarrándote con uñas. Bueno, María, ha sido un placer hablar de la amistad. Además, en un lunes de buen rollismo, ¿verdad? Con efecto pasillo. Vamos a hablar de cosas alegres y cosas que despierten un poco el Estado, ¿no? Que ya bastante tenemos fuera, ¿no? Pues sí, yo siempre lo digo que ya hay cosas que están pasando que evidentemente no nos gustan y no hay que bajar la guardia. Yo antes lo decía también con Iván sobre el COVID, pero es verdad que vamos a vivir porque no se sabe. No se sabe. Yo quiero que me dejes un minuto para dedicar este programa a mis súper amigas. ¡Ay, qué linda! A Luz, a Marta, a Ro, a Raquel, Silvina, Vicenta y a mi súper amiga del alma, porque puedo decir que tengo una amiga del alma que es Momo. Así que, para vosotras, y os quiero mucho. ¡Qué bonito! Oye, pues sí, el programa dedicado a ellas, de parte de Noelia, qué bonito. Y es que, verdad, tener buenas amigas y amigos es maravilloso. Yo también tengo la suerte de estar bien rodeada. Es un verdadero tesoro. Es una delicia. Noelia, gracias. Nos vemos un poquito. A vosotros. Bueno, yo creo que nos vamos a ver en septiembre, Noelia, porque claro, este mes ya me toca, ¿eh? Vacaciones, claro que sí. Este agosto, vacaciones. Para disfrutar con tus amigos y tus amigas. Aunque serán, como digo, vacaciones, entre comillas, porque voy a trabajar también gran parte del mes, pero aunque sea una semanita, me voy a retirar y para volver con más fuerza, porque además vamos a volver con muchas sorpresas y tú vas a ser parte de una de ellas. Así que... Qué bien, qué alegría. Ah, ya les contaremos todavía, no podemos decir nada. Por eso tienen que estar muy atentos, tanto a las redes de PSL Radio como a lo que queda de este programa y a la programación y a la radio en general, porque ahí iremos ya avanzando cositas. Noelia, gracias. Gracias a ti, Carolina. Nos vamos a public, Cristo. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Canarias Ozono, empresa certificada para la venta de equipos y sistemas de ozono en Europa. Por su seguridad y la de los que le rodean, es momento de contar en su casa u oficina con un equipo de ozono profesional que se ajuste a sus necesidades para desinfectar aire y superficies, además de tratar eficazmente malos olores. www.canariasozono.es, su tienda online de equipos de ozono en Canarias. La eficacia y rentabilidad están más que probadas. Consultenos sin compromiso y le ofreceremos una solución a su medida, rentable y eficaz y ecológica. www.canariasozono.es En Muévete Training Club tenemos un compromiso contigo, ayudarte a conseguir que el movimiento forme parte de tu vida. Crear buenos hábitos es el proceso con los mejores resultados. Para conseguirlo, contamos con entrenamiento personal, en grupos o en pareja, entrenamiento específico para corredores y futbolistas, además coach nutricional, porque la alimentación es vital. Infórmate de todos nuestros servicios. Estamos en la Ramblas Centro, segunda planta, local 117-118, www.mueveteclub.com. Muévete Training Club. Sigue nuestro movimiento en las redes sociales. Sigue la programación cultural de Telde a través de www.teldecultura.org y no te pierdas nada a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Además, no olvides suscribirte ya al canal de YouTube. Telde Cultura, empresa municipal Gestel y concejalía de cultura del muy ilustre ayuntamiento de Telde. En Horecada estamos de vuelta. Regresamos con nuestra mejor versión, con mucha ilusión, con los servicios de siempre, cargados de energía y cumpliendo con las estrictas normas de seguridad. Te esperamos ya en Arinaga con y sin cita previa y muy pronto en Alicios. Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. SITCA, teléfono 928-6807-63. SITCA. Instituto de Belleza Jessica Viera. Tratamientos faciales y corporales, fotodepilación y tratamientos terapéuticos con la profesionalidad de un quiro masajista. Ven y prueba nuestros servicios. Sin duda repetirás. Instituto de Belleza Jessica Viera. Pide tu cita en el teléfono 928-70-3038. Estamos en la calle Dr. Melian 42, local izquierda. www.institutoyessicaviera.es. La belleza es confianza. Música 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 ¡Gracias! 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 Ocho minutos pasan ya de la 1 y vamos a saludar que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Arraiz de Desatascos Jumpo. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos, calurosos días. De lunes, ¿verdad? de lunes y además con ese calor, trabajando duro como siempre, ¿verdad Juan Carlos? Exactamente, sí. Porque las urgencias y las averías pasan cuando menos te lo esperas y un lunes también puede pasar, ¿no? Sí, nosotros normalmente estamos acostumbrados a que nos sacan muchas veces servicios a las 11 y media de la noche, 2 y cuarto de la mañana, porque son cosas inesperadas. Muchas veces me decían los clientes, es que estábamos acostados tan ricamente y de repente escuchamos el agua y era que se habían roto los flexibles del termo. Y claro, la casa se inunda en nada, en cuestión de minutos. Pues sí, en cuestión de minutos y ahí también en cuestión de minutos está desatazgo jumbo para solucionar este problema, ¿verdad? Con todas las garantías y toda la confianza para el cliente siempre. Exactamente, sí. Ahora lo que hemos tratado de hacer es darle una huerta de roja todavía más a los sistemas que teníamos para el tema del corta raíces, el sistema de atasco por raíces, sobre todo en casas rurales, fincas, por ejemplo. Ahora mismo nos encontramos en el campo de golf de Taurito, que tiene un problema por raíces. Hemos adquirido unos nuevos sistemas de turbina que mediante el agua a presión ejerce fuerza que el ratón gire y lleva unas poleas, unas cadenas y va cortando las raíces. Entonces, no dañamos el tubo y logramos recuperar hasta un 90% la tubería. Vamos, que realmente las casas terreras, ¿verdad? Que están en zonas a lo mejor más complicadas, también ante cualquier situación tienen solución, ¿no? Claro, sí. En estos días nos decía un señor de arriba de San Mateo y nos comentaba, y si es que le llame a ustedes, porque sé que otras empresas no vienen aquí por lo que tienen que... Porque, claro, son sitios donde el coche se queda lejos y hay que caminar. Pero bueno, como les digo a ustedes, para eso nos pagan. No nos pagan para comodidad y nos pagan para resolver problemas. Pues sí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos que van a lo fácil y otros no tienen límites como ustedes, ¿verdad? Que a donde haya que ir, se va. Y con todo el mecanismo y toda la maquinaria prevista, ¿no? Sí. Yo me acuerdo un caso curioso que fue en Firga, en la Cruz de Firga, y nos llamaron los bomberos. Y cuando me veo los bomberos me impresioné. Le dije, ¿pero pasó algo? Me dice, no, es que venimos a sacarlos de ustedes. Y bueno, no, si nosotros salimos bien, porque nosotros nos metimos con el 4x4 en una finquita de un señor que había que llegar hasta donde estaba el problema, perfectamente, pero desde arriba sí es verdad que daba la sensación de como que habíamos caído y no, estaba todo controlado. Era una carretera habilitada para eso. Bueno, el teléfono de Satasco Jumbo lo estamos viendo a través del streaming 928-2302-65 y ahí llamando, pues tendrán a un equipo de Satasco Jumbo a su disposición para solucionar cualquier avería, ¿verdad, Juan Carlos? Por más complicada que parezca, ¿verdad? Sí, sobre todo una de las frases que más repetimos nosotros, porque es lo que nos comenta muchas veces los clientes cuando hablamos que donde los otros simplemente abandonan, nosotros comenzamos. O sea, para nosotros la solución se la vamos al cliente sí o sí. Todo es cuestión de lo que el cliente desea invertir y hasta qué punto se busca esa solución. Pero ya te digo, normalmente estamos acostumbrados, no, ya me vino el seguro, ya me vino un fontanero, es que me vino dos empresas desde, pues, del sur, de las palmas de Satasco, no pudieron y tal. Ese hombre, teníamos que haberle llamado a ustedes al principio y dije, bueno, no pasa nada, la gente también tiene derecho a aprobar. Claro. Realmente es mejor apostar siempre, porque al final, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Al final lo barato sale caro. Claro, y por ejemplo, cuando la compañía, una comunidad, tiene una franquicia de mil euros, por ejemplo, para cubrir un desatasco, viene el fontanero y por ir a mirar ya te cobra doscientos, o sea, ya te quita doscientos esa franquicia. Viene una empresa de desatasco, lo intenta y no puede y te cobra seiscientos. Al final resulta que te quedan doscientos euros para resolver un problema que a lo mejor lo hubieras resolviado con los primeros seiscientos euros que tenías y te sobraba dinero. Bueno, pues, para todo esto, para evitarse quebraderos de cabeza, para solucionar las cosas en tiempo y forma, está desatasco Jumbo, 928-2302-65. Juan Carlos, a seguir y que tengas una muy buena semana. Ok, agradecido, igualmente. Un abrazo. Muchísimas gracias, agradecido. Pues sí, ya nos lo decías, Juan Carlos, que hace mucho calor, ¿eh? Y trabajar así, pues, también es más duro. Mucho ánimo a todos los que están en carretera, a todos los que están en obra, a todos los que están trabajando y están, pues, en esas condiciones, pasando calorcito. Nos vamos unos minutos a escuchar un poquito de música y volvemos. A bailarla todo el mundo. Quiero que pienses solo en mí, te necesito para vivir, en esta vida quiero seguir. A tope, quiero vivir a tope, y sentirme feliz a tu lado, siempre feliz. A tope, quiero vivir a tope, y vivir todas las sensaciones, igual que tú. Oye, mi nena, te voy a ti, dímelo pronto, quiero vivir. No necesito que cuides de mí, yo solo quiero, quiero vivir. A tope, quiero vivir a tope, y sentirme feliz a tu lado, siempre feliz. A tope, quiero vivir a tope, y vivir todas las sensaciones, igual que tú. A tope, quiero vivir a tope, y vivir todas las sensaciones, igual que tú. Te necesito para vivir, te necesito para vivir, en esta vida quiero seguir. Cada momento, cada momento, ser más feliz. ¡Vamos! 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 Y sentirme feliz a tu lado, siempre feliz. A tope, quiero vivir a tope, y vivir todas las sensaciones, igual que tú. ¡Vamos! 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 A tope, quiero vivir a tope, y sentirme feliz a tu lado, siempre feliz. ¡Vamos! 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 Centros de Estudios Cuma, comienzo de nuevos grupos para la preparación de oposiciones. Además, con nuestro método Cuma, podrás prepararte varias oposiciones a la vez. Cercano y efectivo. Y es que en Cuma, nos apasiona acompañarte y asesorarte durante todo el proceso. Administrativos y Auxiliares Administrativo del Estado. Administrativos y Auxiliares Administrativo de la Comunidad Autónoma. Auxiliares de Enfermería. Celador. Auxiliar Administrativo del Servicio Canario de Salud. Auxilio Judicial y Tramitación Procesal. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Encuéntranos en la calle Juan de Quesada número 1, Las Palmas de Gran Canaria. Centro de Estudios Cuma. Teléfono 928 315 335. Síguenos en Instagram y Facebook. Cubas de agua potable y no potable Ángel Hernández Marcial. Disponemos de capacidad de 6.000 litros, 10, 15.000 y 24.000 litros. Nuestra agua dispone de registro sanitario. Agua para piscinas, cafeterías, comunidades, lavanderías, fábricas de hielo y particulares, por supuesto. Cuenta con Ángel Hernández Marcial. Teléfono 659 436 752. www.cubasdeaguahernándezmarcial.com ¡Ay, qué hambre! ¡Me apetece una Rogers! ¡Mmm! Y a mí, esa masa tan jugosa, con ese sabor irresistible. Es que es el sabor auténtica pizza americana. ¡Uf! ¡Pero está el día tan rico en la playa! ¡Ey, nenas! Último baño que las llevo a su local, que además tiene aire acondicionado. Venga, pero ahora por listo, ¿pagas tú? Disfruta el verano con Pizza Rogers Telde, tanto en su local como a domicilio. Estamos en La Barranquera, 928 70 29 31. Y recuerda que no cerramos a mediodía. Aromas 2000, higiene industrial, desinfección y ambientación. Porque tu bienestar y seguridad nos importa. Disponemos de un pack de productos para proteger y protegernos de posibles contagios, por coronavirus. Limpieza e higiene para garantizar la protección. La higienización de superficies para la eliminación de gérmenes es vital para mantener lugares de trabajo, transporte y vivienda en condiciones óptimas de descontaminación. Confía en Aromas 2000. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes. Haz tu pedido a través de info arroba aromas 2000 punto es o llamando al 928 43 75 75. El gusto por el vino punto com. La mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de mil referencias de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias. ¿Te sientes perdido o bajo de energía? ¿No comprendes porque todo te sale como no deseas? ¿Buscas respuestas y un cambio? El ojo de Horus Terapias Naturales te tiende su mano para la lectura del árbol transgeneracional constelaciones familiares. Isabel Martínez utiliza la biodescodificación para enfermedades y el Inca Healing como terapia de sanación ancestral. Conócela sin compromiso y comparte con ella tus inquietudes. Ahora es el momento de sanar y llevar la vida que realmente anhelas. El ojo de Horus Terapias Naturales. Teléfono 722 785 323. Mercadito El Calero desde 1962 ofreciendo a su clientela lo mejor en carnes, frutas, verduras y mucho más. Y es que no hay nada mejor que comprar en el pequeño comercio con la tranquilidad de ofrecer el producto siempre fresco y de la mejor calidad. Así es Mercadito El Calero, porque el trato cercano y el buen servicio es lo primordial. Mercadito El Calero, en calle José Barrera Segura 37, El Calero Alto, Telde. Síguenos a través de las redes sociales. ¿Comida rápida saludable? Sí, con Natural Burger es una realidad. Además de hamburguesas sanas y deliciosas, disponen para ti de infinidad de batidos y tumos naturales en su carta. Almuerzos y cenas para toda la familia, con mucho sabor y de forma natural. Porque con Natural Burger, el cuidarse no está reñido con el disfrute. Natural Burger. Estamos en calle Francisco Gouriez 113, en Triana. Calle Doctor Melián 39, en La Barranquera, Telde. Y recuerda que disponemos de servicio a domicilio. Síguenos en las redes. Y ahora disfruta al aire libre y con total seguridad en nuestras terrazas de Telde y Triana. Natural Burger, deliciosamente natural. ¿Imaginas tu hogar o oficina en el que el bienestar de los miembros sea la prioridad? Con Minerva Segura Arquitectura, esto es una realidad. Trabaja obras nuevas, reformas y energías renovables. Porque ahora es el momento de crear ese espacio único, que tanto añoras y que sea seguro para todos los integrantes. Porque la salud y el bienestar también es nuestra responsabilidad. Conoce a Minerva Segura Arquitectura y consulta con ella cualquier inquietud. Porque ahora, más que nunca, nos hemos dado cuenta de que una casa es mucho más que eso. Es nuestro refugio ante cualquier peligro. www.minervasegura.com Ferretería San Gregorio se adecua a la nueva situación que todos estamos viviendo y sigue trabajando para ti con total seguridad y confianza. ¿Quieres aprovechar el tiempo en casa para hacer una pequeña obra? ¿Tienes una avería y necesitas material? Llama al 928 69 49 29 y te llevan el pedido a domicilio. Ferretería San Gregorio, cerca de ti en los momentos buenos y no tan buenos. Como ha hecho desde hace más de 50 años. Joyería Relojería de la Guardia. Reparación, fabricación y diseños propios de joyas en nuestro taller. Además reparamos todo tipo de relojes y si tienes solo que ya no usas, nosotros te lo compramos al mejor precio. Joyería Relojería de la Guardia. Calle Rivero Betancourt 31 en Telde. Búscanos en Facebook o visita www.joyeriadelaguardia.com Lo estabas deseando y nosotros también. Restaurante La Cofradía de Taliarte te espera con las medidas sanitarias por COVID-19 necesarias. Porque tu bienestar y disfrute es nuestra prioridad. Adaptamos nuestra terraza para ti y los tuyos. Imprescindible reserva en el 928 13 43 87. Frente al mar de Taliarte, como siempre con el mejor pescado fresco de la zona. Te esperamos. Restaurante La Cofradía de Taliarte. No sé cómo hacer para olvidar tus besos. Es como tener el cielo entre mis manos. No sé cómo hacer para borrar tus sueños. Si a tu lado brilla el sol en el verano. Solo por morir el roce de tu cuerpo. Y vivir de nuevo el fuego de tus labios. Quiero amarte así con todo lo que tengo. Quiero amanecer dormida entre tus brazos. Por amor te espero. Por amor te quiero. Por amor te llevo a clavar aquí en mis sentimientos. Por amor te sueño. Por amor me entrego. Por amor te sería capaz de todo sufrimiento. Ven, 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 y dame tu ternura. Hoy quiero bailar prendida tu cintura. Ven, ven, que voy a darme entera. Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras. ¡Oye! Lota tu recuerdo en cada pensamiento. ¡Gracias! 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 Muchas veces aquí sobre la mascarilla 19 y hoy para hablar más en profundidad sobre esto tenemos a Kika Fumero. Ella es la directora del Instituto Canario de Igualdad. Kika, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro, me alegro poder saludarte y que nos puedas contar un poco más sobre esta iniciativa. Cuéntanos, ¿cómo nació? Bueno, esta iniciativa surgió en el momento en que supimos que se iba a decretar el estado de alarma y por lo tanto desde el Instituto Canario de Igualdad sabíamos que íbamos a tener que decirles a todas aquellas mujeres que estaban sufriendo malos tratos, violencia de género en sus propios hogares, en sus propias casas y íbamos a tener que decirles que por el bien común de la salud pública y de su propia salud también iba a tener que permanecer encerrada 24 horas al día, 7 días a la semana con su maltratador sin tregua, sin posibilidad de salir y por lo tanto sabíamos que estando conviviendo esas 24 horas al día con la persona que recibía los maltratos, que la maltrataba, pues iba a ser más difícil aún si cabe pues dar la alarma y llamar directamente desde casa al 112. Por lo tanto, nos pusimos a pensar que los establecimientos iban a quedar abiertos y bueno, pues teníamos en principio las peluquerías, aunque luego se decidió que no, teníamos los supermercados, las farmacias, así que hablé con los dos presidentes de los colegios farmacéuticos de la comunidad autónoma de Canarias y estábamos buscando una manera rápida de que ellas al salir de casa en un momento dado pudieran dar la alarma. Entonces pensábamos en una clave, en algo que resumiera lo que le estaban pasando y lo que estaban viviendo y que la otra persona que tenía al frente supiera que esa mujer a través de esa clave estaba dando la alarma, estaba pidiendo auxilio y pidiendo que le llamaran por ella al 112 para activar el protocolo. Así que bueno, un poco así fue como surgió, mascarilla evidentemente, porque es uno de los EPI que, bueno, que principales para protegernos en esta pandemia y 19 pues evidentemente con el COVID-19. El colegio farmacéutico, o sea, el personal farmacéutico, todas las farmacias, hay más de 700 farmacias ahora mismo en las Islas Canarias, en todas las islas que han participado y que están colaborando con esta campaña que hoy ya es un recurso más, ya hemos definido que esa campaña va a quedarse como recurso y, bueno, el personal farmacéutico, al fin y al cabo, al ser agentes sanitarios, pues son aquellas personas en las que depositamos nuestros cuidados, el cuidado de nuestra salud diaria en nuestros barrios, en nuestras comunidades, ¿no?, en el vecindario. Por lo tanto, también son personas de confianza para poder acercarnos a ellas y mediante esta clave que hacerles ver y comunicarles que estamos en peligro y que necesitamos que se llame al 112 en nuestro lugar. La persona acude a la farmacia, dice mascarilla 19, el personal farmacéutico ya sabe que tiene ante sí a una persona que está sufriendo malos tratos y que necesita ayuda y entonces lo que hace el personal farmacéutico es preguntarle por una serie, por tres datos personales que se necesitan para llamar al 112 y llamar al 112 inmediatamente. Y a partir de ahí, pues acude la policía y si la vida de la mujer corre un peligro inminente, pues entonces ya la gente de policía, pues ya activa el dispositivo, nuestro DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, ya acude a donde esté la mujer personal nuestro para acompañarla en todo el proceso jurídico o sanitario o simplemente para llevarla a nuestras casas de acogida a ella y a sus hijos si tiene, etcétera, ¿no? Ya se activa todo el protocolo, digamos. Jika, esto nace como nos cuentas en el confinamiento, ahora no estamos confinados, pero continúa, ¿verdad?, esta forma de este llamamiento, ¿no?, este pedir ayuda de esta manera más sutil, ¿no? Exacto, ahora mismo esto surgió para el periodo de cofinamiento y ahora que ya estamos, ya no estamos en el estado de alarma, o sea, ya no estamos en el estado de alarma, pues lo que empezó siendo una campaña se ha convertido en un recurso más para dar la alarma. Ya hemos decidido conjuntamente, ambos presidentes del Colegio de Farmacéuticos y yo, desde el Instituto Canario de Igualdad, que convertirlo en un recurso y que continúe en el tiempo más allá del confinamiento, porque los resultados que han tenido han sido muy positivos y además ha tenido, no solo por la ayuda directa e inmediata que se le ha dado a las mujeres, que evidentemente será el objetivo primero y principal y directo, pero también por el impacto que ha tenido en los barrios y en el vecindario, es decir, ha creado, ha sensibilizado, ha servido para sensibilizar a la ciudadanía en general y también para que la ciudadanía se conciencie, se conciencie de que todas aquellas situaciones de malos tratos y de violencia de género en los hogares no es algo que es un problema de puertas de esa casa para adentro, sino que es un problema que nos concierne a toda la población en su conjunto y a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos. Y por lo tanto, también tenemos, digamos, la obligación de socorrer a quien está en peligro y esto se ha traducido en un aumento de llamadas de terceras personas para dar la alarma. Por lo tanto, la valoración, la lectura es positiva, sumamente positiva, ya no por esa ayuda directa, sino por el impacto social, la sensibilización que está teniendo en el resto de la ciudadanía. Kika, y esto nace en Canarias, pero es cierto que hay varias comunidades ya que también lo han cogido, ¿no?, han cogido esta idea y la han implantado. Efectivamente, a nivel estatal, casi todas las comunidades, a nivel, pues, ha habido varias formas de reproducir la campaña. Algunas la han reproducido en municipios localizados, ¿no?, en municipios, otras en otros sitios se ha reproducido a nivel provincial, en una provincia entera, y en otros sitios, como por ejemplo Andalucía, pues, se ha reproducido a nivel de comunidad autónoma, ¿no?, ha sido la comunidad autónoma la que ha reproducido en la campaña en todas las provincias y con todas las farmacias. Esto se ha hecho a nivel estatal en casi todas las comunidades autónomas, como digo, y luego también ha traspasado las fronteras de nuestro país, o sea, ya se ha reproducido en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Noruega, y luego, pues, está Chile, Colombia, Argentina, México, que también las tiene, las ha reproducido, y luego se ha mostrado interés y se ha puesto en contacto con nosotros para reproducirla, y para, y ha mostrado otros medios internacionales interés en la campaña, en cómo funciona, pues, pues, sin ir más lejos, Rusia, Lituania, en Australia también nos han llamado, en Uganda, en Cabo Verde, bueno, en fin, se ha hecho, digamos, un poco viral. Yo creo que el éxito en sí de la campaña ha sido porque, en primer lugar, la violencia de género es una violencia universal, que desgraciadamente existe en todas partes, las farmacias, farmacias o establecimientos que haya, donde haya agentes sanitarios, que venden fármacos, ¿no?, y medicamentos, hay también en todas partes, y se trata de tener una voluntad por parte de la institución o del gobierno para aunar a los cuerpos de seguridad y a las farmacias, ¿no? Así que, bueno, ha sido de fácil reproducción, básicamente, por esto, y porque no ha requerido de ninguna cantidad de dinero, o sea, de ninguna inversión económica, al menos no considerable, ¿no?, porque, al fin y al cabo, se trata de llegar a un acuerdo con estos distintos agentes. Claro. Oye, además, han participado en esto, han apoyado, ¿no?, esta causa, artistas, imagino que también desinteresadamente, como India Martínez, ¿verdad?, a través de sus redes. Exacto. Sí, por supuesto. Artistas como India Martínez, Vanessa Martínez, Bisbal, en fin, hay una serie de artistas, fueron como creo que diez, liderados, por así decirlo, bueno, sí, liderados por la canción, una canción de India Martínez, desde luego, desinteresadamente, sin cobrar nada, bueno, por propia voluntad y por querer colaborar en esta causa, pues, elaboraron un videoclip en torno a la mascarilla 19 para, bueno, manifestando, apoyando la campaña y manifestando también su repulsa contra la violencia de género. La verdad es que, bueno, esto también nos ayudó a hacer la campaña mucho más visible, ¿no?, y también a que llegara un público al que, desde luego, desde el Instituto Canario de Igualdad, pues, evidentemente, no podemos llegar, porque yo al público al que llega India Martínez, a sus fans y hasta la población, ¿no?, de ella, que la sigue, pues, evidentemente, no es la que sigue al Instituto Canario de Igualdad. Entonces, esto sí es verdad que nos permitió, pues, llegar a ampliar la discusión y llegar a muchas más personas y llegar realmente a nuestro público objetivo, porque es ahí también a donde queríamos llegar. Quica, ¿se sabe, imagino que sí, la cantidad de mascarillas 19 que se activaron en etapa de confinamiento en Canarias o en Gran Canaria? Sí, en etapa de confinamiento fueron 23 llamadas de mascarilla 19 las que recibimos en la comunidad autónoma de Canarias. Tenemos que tener en cuenta que fue una campaña que se lanzó, estando ya confinadas y con el decreto de alarma, y que normalmente una campaña, pues, requiere de, pues, de una discusión, que llegue a destino, que la gente lo empiece a saber, que lo empieza, o sea, que necesita un tiempo para que la gente sepa que existe y para hacer uso de ella. Por lo tanto, en cuestión de… y, bueno, más teniendo en cuenta que estamos confinadas. En cuestión de números, la verdad que estamos bastante contentas. Ahora tengo pendiente reunirme, bueno, estoy convocando, lo único que, claro, como acepto bastante, pues, nos cuesta un poco convocando para reunirme con… para saber a nivel internacional y nacional también los resultados estadísticos y tener números de las campañas, cómo ha funcionado en otros territorios. Y en el nuestro es verdad que, bueno, que esos son los números en sí, pero también, como digo, ha habido un 20% de aumento, más de un 20% de aumento en las llamadas de terceras personas. Y, bueno, y el hecho de que la sensibilización, ¿no?, que están haciendo y que estamos haciendo a través de los agentes sanitarios, como son los farmacéuticos. Y, desde luego, la implicación de establecimientos en distintos barrios, porque en todo barrio hay una farmacia, pues, bueno, esto también creo que hay que resaltarlo como dato estadístico, aunque sea cualitativo, pero importante, ¿no?, de toda la campaña. Ir a la farmacia en época de confinamiento era algo normal. Esto yo no sé si ahora que no estamos de confinamiento, si podría ser una alarma, ¿no?, de cara a ese maltratador, el hecho de que la pareja le diga, oye, voy a la farmacia. ¿Han pensado sobre esto? ¿Han pensado quizás cambiar las ubicaciones? ¿O lo van a dejar así, Kika? No, bueno, yo creo que ya la clave, la palabra la conoce todo el mundo, sería, no tendría ningún sentido cambiarla. El recurso va a quedar ahí para quien quiera utilizarlo. Tenemos que tener en cuenta también que estamos entrando, bueno, ya estamos, quien esté en periodo de vacaciones y evidentemente en las vacaciones está comprobado que aumenta la violencia, básicamente no es un confinamiento como tal, como entendido, como el que hemos vivido con la pandemia, pero desde luego sí es una especie de confinamiento porque se pasa mucho más tiempo con la familia y en los hogares, ¿no?, por razones obvias. Por lo tanto, el recurso va a seguir ahí a disposición de quien lo necesite y quien quiera usarlo y yo creo que, de hecho, se han puesto en contacto con nosotras aquí en el canal de Igualdad, incluso cadenas de supermercados que querían también y quieren aplicar el recurso a sus establecimientos. Y, bueno, eso a lo mejor requiere una serie de condiciones que tiene que cumplir, ¿no?, las cadenas y con su propio personal, pues, en un gran igualdad, o sea, ser coherente, ¿no?, tener una posición dentro coherente y, desde luego, una formación, ¿no?, a quien va a tener contacto directo con las personas, con las clientas. Pero, desde luego, el concepto de que en todos los barrios, todos los establecimientos, cuanto más mejor estén ahí, ojo a visor y con plena disposición a dar la alarma en el lugar de aquellas personas que lo necesiten, que estén pasando o sufriendo violencia de género, para mí sería, pues, desde luego, una ciudad, digamos, o unos lugares urbanos, o sea, urbanos, o unos territorios urbanos o rurales, o como sea, ideales, ¿no?, porque es decir, todos aquellos agentes que forman parte, o todos aquellos establecimientos que forman parte de un territorio X, está ahí para dar protección a las mujeres víctimas de violencia de género y también a las niñas y a los niños, a las chicas y a los chicos, que no nos olvidemos que hay infancia y adolescencia y hay juventud menor ahí detrás de, en esos hogares. Y que esto es cosa de todos y de todas, ¿verdad, Kika?, que tenemos que estar atentos y no callarnos ante cualquier indicio, ¿no?, de posible maltrato. Exacto, yo creo que tenemos que tener, ser conscientes de esto, de que tenemos una parte de responsabilidad todas y todos. Y, por lo tanto, si tenemos una parte de responsabilidad, eso quiere decir también que podemos generar cambios, eso es fundamental. Y en ese generar cambio, una manera de generar cambio es posicionarnos, porque además todo esto, si nos posicionamos, damos un paso al frente y decimos, esto es algo que me atiende, o sea, que me compete a mí, porque el hecho de dar la alarma o de dar protección a quien a mi alrededor está sufriendo violencia, esto, bueno, pues genera un cambio de paradigma y un cambio social. Y además genera un, tiene un efecto disuasorio en los maltratadores. Evidentemente no en todos, porque hay algunos que ni aún así tienen el efecto disuasorio. Pero hay una parte que sí, que al saber que todo el mundo está ahí, ojo a visor y atentos para proteger a su familia, y por lo tanto él va a quedar en evidencia, pues a lo mejor se lo piensa tres veces o se revisa la actitud o el comportamiento que tiene dentro de su propia relación o de su propia familia. Habrá otros que no, pero como digo, hay algunos que sí, para mí eso es importante. Pues Kika, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más, tienes los micrófonos de PSL Radio a tu disposición. Muchísimas gracias a ustedes por la labor que hacen y nada, muchísimas gracias también por permitirme asomarme a esta ventana y para dar a conocer más salidas 19. Ojalá no fuera necesario, Kika, pero esto es así, ¿verdad? Exacto, ojalá. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, buen día. Bueno, pues contarles ya para terminar, bueno, pues no me quiero despedir sin mandarle el pésame a la familia del agente Martín Calzada, de la policía local de aquí, de nuestro municipio de Telde, además una persona querida, popular, ¿verdad? Tantos años de trabajo y ya no está físicamente entre nosotros. Podemos darle el pésame a, como digo, pues ya lo hemos hecho a través de las redes, pero también a través de estos micrófonos de parte de toda la familia de PSL Radio a la familia de la gente fallecida. Nosotras nos despedimos aquí. Gracias, Cristo, por haber estado al otro lado. Volvemos mañana con más y mejor si cabe. Nos vamos poniendo el listón cada vez más alto, cada vez más alto y con efecto pasillo. Y bueno, esta semana vamos a tener a un chico que a mí me encanta, bueno, que a nosotras nos encanta, que a PSL le encanta. No se lo voy a decir todavía, les dejo ahí con la intriga, pero también es un gran artista de aquí, de nuestra tierra. Nos despedimos. Hasta mañana. Que pasen una feliz tarde.